Relaciones, elecciones de Estados Unidos 2020, las relaciones bilaterales en el nuevo contexto. Juntamos con la presencia, la presidencia de nuestra dirección, el doctor Raúl Contreras Bustamante, que nos dirigirá unas palabras. Por favor, señor director. Muy buenas, buenos días tengan todas y todos ustedes que nos están viendo en vivo. A través de la página oficial de la Facultad de Derecho, estamos transmitiendo desde Facebook Live con un invitado muy especial. La verdad es que este evento es uno de los eventos más esperados por la comunidad, dada la trascendencia que tiene el proceso electoral que está viviendo Estados Unidos. Y hoy tenemos una mesa de lujo. En primer término, quiero agradecerle al doctor Leonardo Curcio, que haya hecho un espacio en su muy apretada agenda diaria de actividades que son intensas y muy importantes en los medios, en la academia, escribiendo, y que haya aceptado estar en esta subfacultad donde se le quiere, se le respeta, se le admira. Creo que desde que vino Mauricio Viroli no lo habíamos tenido aquí con nosotros, así que le agradezco mucho a Gerardo Gil Valdivia y a Alfonso Muñoz de Corte que hayan podido lograr que esta mañana el doctor Curcio, que debo decirles a quienes nos están escuchando, que estoy seguro que todo mundo conoce a Leonardo Curcio, porque lo ve en la televisión en la mañana o lo escucha en el radio en la tarde o lo lee en el periódico, es ante todo un gran universitario, es un universitario que tiene leupositos azules y oros que todos los días los externa y que es uno de los principales egresados de la Universidad de la Nación de la cual nos sentimos orgullosos por su papel tan importante en la comunicación social, en la academia, en el periodismo y creo que me quedo en la parte académica porque la diferencia entre Leonardo Curcio y otros importantes conductores y opinadores que hay en los medios es que él es primero que nada un académico y eso lo hace valer en todas sus intervenciones por eso es alguien a quien todo mundo respeta y es un punto referente. Saludo con mucho cariño a la consejera Carla Astrid-Hombrey que está acompañándonos con nosotros y nos engalana en esta mesa y a Sonia Venegas. Sin más, creo que a la comunidad de la Facultad de Derecho, no solamente por los aspectos políticos que implican la elección, hay muchos temas que tienen que ver con el estudio del derecho que estoy cierto que estarán presentes en esta mañana porque, bueno, primero creo que hay dos cosas importantes, cómo van a terminar las elecciones y luego qué efectos van a tener en la relación bilateral de México en caso de que el Partido Demócrata y Joe Biden, como parece perfilarse, llegue a la presidencia, así que esos son temas. En el primer caso, lo que llama la atención a los estudiosos del derecho es que la institucionalidad republicana de Estados Unidos está puesta en prueba, en una severa prueba, porque quien impugna la validez y la legalidad de los resultados es precisamente el presidente de la República, un presidente que sin guardar mucho las formas hizo campaña desde la Casa Blanca. Yo vi varios eventos en donde la Casa Blanca era utilizada como un fondo y que quien tiene el control del Estado pues hoy se llame víctima de un fraude. También lo interesante del tema es que, a pesar de que la legalidad todavía tiene varios efectos, pues a nosotros nos interesa, desde el punto de vista del federalismo, por ejemplo, sabemos que cada Estado de los 50 Estados de la Unión Americana tiene sus propias leyes, sus propias reglas electorales, y eso hace que sea tan difícil para nosotros entender lo que va a suceder. Entonces ahí seguramente la consejera podrá ver con interés si en Estados Unidos hace falta una legislación nacional y hace falta un INE, por ejemplo, en donde pudiéramos ver que los Estados Unidos tienen cosas que aprenderle a México. En el tema de los derechos humanos, pues nosotros tenemos el derecho al voto como un derecho humano, y sabemos que en Estados Unidos este sistema caduco electoral hace que el 14 de diciembre los electores vayan a ir a expresar su voto y que en un sentido legal los electores pudieran ir a votar con un mandato distinto del que recibieron en las urnas, lo cual a nosotros nos parece que ya está muy rebasado, pues el mandato tendría que haber sido ya expresado en las urnas, sin embargo, creo que es a lo que mucho le está apostando Trump y su defensa legal. Entonces, esta diferencia de cómo vemos en México entre los derechos ciudadanos y los derechos humanos también es importante, porque en Estados Unidos solamente tienen derechos humanos los ciudadanos. Y aún así implica una preponderancia la legalidad en el sentido de que si en un caso algún elector quisiera ir el 14 de diciembre y votar por un partido distinto del que mayoritariamente fue electo, legalmente lo podría hacer. Creo que solamente ha ocurrido una sola vez, por lo menos en los antecedentes que yo alcancé a checar, solamente en el caso de Nixon, cuando ya Nixon había renunciado, creo que hubo cambio en estos votos, pero lo pudieran hacer y creo que le están apostando a hacerlo. Y la otra que nos preocupa mucho, pues es el papel tan difícil en el que Trump piensa poner a la Suprema Corte. El hecho de que haya apurado a la elección de una nueva jueza y que tengamos, digamos desde el punto de vista hipotético, seis jueces republicanos y solo tres demócratas, pues nos hace sentir que la división de poderes y todas estas cosas que Estados Unidos tiene tan claras, pues va a estar en duda, porque finalmente creo que después de todo lo que se ha dicho de que los aliados tradicionales de Estados Unidos ya hayan festejado y felicitado a Biden, ya lo hizo Israel, ya lo hizo Inglaterra, Alemania, Francia, España, Arabia Saudita, y todos los medios internacionales lo dan ya prácticamente por un arroz cocido, pues todavía podemos ver un largo proceso donde las instituciones republicanas de Estados Unidos van a tener que demostrar su solidez y si realmente los pesos y contrapesos funcionan. Y luego, pues ya será tema de Gerardo Gil Valdivia, las repercusiones que va a tener para la política nacional, un cambio drástico en materia de medio ambiente, el regreso de Estados Unidos a los acuerdos de París, las energías limpias y, desde luego, pues la implicación que tendrá que los demócratas estarán mucho más pendientes de las reformas laborales de México para que sean las condiciones que pusieron para firmar el T-MEC sean cumplidas. Así que la agenda de Leonardo Curcio no está sencilla, vienes muy bien preparado, pero vamos a ver qué se siente entrevistar al entrevistador. Seas bienvenido a esta que es tu casa. Gracias, Alfonso. Gracias. Gracias, señor director. Gracias por ese proemio. Vamos a dar a conocer, vamos a dar a la lista de las personas que están en la mesa. Por supuesto, Leonardo Curcio, el doctor Leonardo Antonio Curcio Gutiérrez, quien es nuestro conferencista el día de hoy, la consejera Carla Hombre, quien hará las preguntas y comentarios. Está el secretario general de la facultad, don Ricardo Rojas Arevalo, la secretaria académica, Sonia Venegas Álvarez, muchas gracias. Y está el maestro Gerardo Gil Valdivia, presidente del Club de Roma. Vamos a dar... Está el director del seminario de administrativo, el doctor Marco Antonio Cent. Agradecemos su presencia. Y pues presentaré brevemente una síntesis del curriculum del doctor Curcio. Estudió en Francia, maestro en sociología en la Universidad de Provenza. También hizo su doctorado en España de pedagogía en el Ministerio de Cultura. Estudios de... Da clases en la Universidad Iberoamericana. Profesor de ciencia política, investigador de CISAM. Y desde 1990, una intensa actividad periodística ha realizado más de nueve, diez libros, Orgullo y Prejuicios, Reputación e Imagen de México, Gobernabilidad, Seguridad Nacional, La Competitividad de América del Norte y Modelo de Integración, La Razón del Estado desde una perspectiva antimaquianista. El doctor Curcio nos honra el día de hoy con sus comentarios, con su pensamiento. Cada frase de él es un análisis y una reflexión. Bienvenido, Leonardo, y te cedo el uso de la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. En primer lugar, agradezco la invitación. Señor director, gracias por sus cálidas palabras. Me siento, pues, no solamente estimulado de estar en una de las mejores facultades del planeta, si lo reconocen los indicadores. Me siento, además, pues, en casa porque hay un grupo de amigos que me acompañan el día de hoy. Considero un privilegio poder efectivamente dialogar con la consejera Humphrey, quien a lo largo de los años, pues, ha demostrado su profundo talento en los últimos días en la línea, primerísima línea del debate con este asunto de la paridad, que es, creo yo, un asunto muy, muy importante. Y a Gerardo Gil, por supuesto, le transmito mi gratitud por el diálogo que tendremos a continuación. Así es que, con su venia, director, empiezo. Yo creo que hay dos, si ustedes me lo permiten, dos grandes avenidas por las cuales la discusión de las elecciones en los Estados Unidos revisten un especial interés. En primer lugar, son elecciones, siempre que hay elecciones en los Estados Unidos, el mundo está pendiente de las mismas por el papel que sigue jugando los Estados Unidos en el planeta. Es un tema que, desde por lo menos las elecciones del 2000, genera una enorme inquietud. Ustedes recuerdan, y los más jóvenes, si no lo recuerdan, lo tendrán que leer, que los Estados Unidos, después de la caída de la Unión Soviética, declara que viene un mundo, un nuevo mundo, un nuevo orden mundial. Un nuevo orden mundial en el que se encontraron por primera vez en la historia con una especie de, digamos, primacía sin ningún competidor cercano. Hablando de los 90, esto ha cambiado efectivamente en los últimos 30 años, pero voy muy rápido para contextualizar este dilema con el que arrancaba. En los 90, los Estados Unidos se encuentran con que la Unión Soviética se desploma y a partir de ese instante se preguntan a los Estados Unidos cuál es nuestro papel en el mundo. Si ya no es contener el comunismo y demostrar que el modelo norteamericano es el mejor para organizar, digamos, política, social y económicamente al mundo, particularmente el tercer mundo, cuál es nuestro papel en el planeta. Y a partir de los 90 hubo una corriente muy optimista que encarnó el señor Francis Fukuyama, diciendo que habíamos llegado al final de la historia y que había sociedades históricas y sociedades posthistóricas. Los Estados Unidos claramente encarnaban o lideraban a las posthistóricas, es decir, se había llegado ya a la forma de organización cuasi perfecta a través de democracias liberales y economías de mercado y por tanto no cabía ir más adelante. Ciertamente, cualquiera que haya leído a Fukuyama, recuerda que había ciertos temas que iban a seguir generando conflicto, uno de ellos la migración, pero en términos generales el resto de los países que formaban parte, incluido el nuestro, del mundo histórico, es decir, aquel que todavía estaba cambiando, íbamos en términos generales a aspirar a ser una nación posthistórica, es decir, una nación en la cual la organización política sería la democracia y la economía de mercado nos iba a regir. Y se empezaría a generar una interdependencia económica de tal magnitud que ya no habría conflictos, que se reducirían las guerras, y tendríamos, pues eso, democracias que intercambian bienes comerciales y viven pacíficamente con algunos conflictos. Bueno, esta era la visión de los 90 y a los Estados Unidos le tocaba, por supuesto, organizar todo eso. Hacia el 95 se acuña la frase famosa de la nación indispensable. Dicen los norteamericanos, no hay país en el mundo suficientemente diverso y suficientemente complejo, como el nuestro, decían ellos, como para gobernar el planeta. Por tanto, somos una nación indispensable. Y a partir de la indispensabilidad, ellos decían que era fundamental controlar el sistema multilateral, del cual ellos fueron arquitectos y se beneficiaban por las particulares reglas y debían garantizar una especie de hegemonía benigna y construir un mundo mejor. Todo esto iba razonablemente bien hasta que en el 2000 aparece un conflicto político muy importante porque eran elecciones parecidas a las que ahora tenemos, muy polarizadas, con un enorme contencioso, pero quizá el elemento que más dividió a los norteamericanos era cuál era su papel en el mundo. Había una corriente que llamaban los neoconservadores que decían que había que garantizar primero, fíjense la relevancia de este tema, particularmente para los abogados. Estados Unidos debía dejar de razonar como una potencia, una potencia es aquella que tiene intereses en todo el mundo y tiene capacidad de respaldarlos, y empezar a reaccionar como un Estado nacional, digamos, caracterizado por una idea territorial y una razón de Estado, y garantizar su interés nacional por encima de un abstracto, digamos, rosario de valores que se decían, se defendían en el mundo. Es decir, quiero algo concreto en mi territorio, quizá quien mejor lo formuló esto fue Condoleza Rice, que después sería consejera de Seguridad Nacional y también secretaria de Estado, a garantizar los intereses de los Estados Unidos antes que este cúmulo de intereses generales de la comunidad internacional. Yo digo que aquella doctrina es la abuela del Make America Great Again, o del America First. Es decir, no, no, no me hable de la comunidad internacional, hábleme de mí. Yo tengo que garantizar mis intereses. Aquí empieza a darse una dualidad, voy rapidísimo en esto, para concluir el dilema que hoy tenemos, se empieza a dar esta dualidad de cuál es el papel de los Estados Unidos. El líder del mundo, como digamos, gran proveedor de bienes públicos globales, o la nación que efectivamente prioriza sus intereses nacionales. Yo digo siempre que si ese postulado lo escucháramos en Ecuador, en el Perú, en la Argentina, o incluso en México, no tendría, digamos, las repercusiones que tienen los Estados Unidos. El Ecuador, el Perú o la Argentina pueden decir que ellos van a poner en la primera línea de sus prioridades sus intereses nacionales y dejar para adelante sus intereses globales. Y uno diría, bueno, ¿qué puede haber de más natural que eso? Pero, ¿qué pasa cuando el líder global, por eso es tan importante este tema, dice, yo ya me cansé de esta globalización y me cansé por dos razones que apunto de manera absolutamente telegráfica? El primero es que a partir del 2000, esta potencia solitaria empieza a vivir dos, digamos, experiencias nada gratas. Por un lado, deja de ser ya la potencia solitaria y aparece una especie de dragón poderosísimo desde Oriente. Y la economía china empieza a partir de este siglo. Déjenme recordarle particularmente a los más jóvenes que China se ha convertido en los últimos 19 años en nuestro segundo socio comercial. A principios de siglo decíamos que había que descubrir China, que era un país que para México era remoto. Hoy, pues, no hay que descubrirla. Tenemos 80 mil millones de dólares de comercio con ellos. Pero, regreso al dilema de los Estados Unidos. Tú empiezas a tener una competencia. Los 10 años de soledad que tuvieron porque desapareció la Unión Soviética, a partir del 2000 tienes una China que empieza efectivamente a crecer. A punto, el tema, y lo mando a nota de pie de páginas, hoy, el debate estratégico más importante es cómo van a convivir las dos potencias en los próximos años. Hay quien dice, le llaman este la trampa de Tucídides, hay cuando una potencia, digamos, declina y la otra emerge, pues, hay posibilidades de que se entiendan en un largo declinar, como ocurrió, por ejemplo, entre Gran Bretaña y los Estados Unidos, donde la Gran Bretaña aceptó irse, digamos, eclipsando en favor de unos Estados Unidos que iban ocupando su papel. Pero ha habido otros casos, no me detengo demasiado en el asunto, es apasionante, pero ha habido otros casos en los cuales eso termina en una humanísima guerra. Es decir, yo no puedo perder espacios de hegemonía y tengo que ir contra el gobierno. Hoy tenemos abierto, como digo, lo dejo en la nota a pie de página y sigo con el tema de hoy, pues, tenemos abierto el tema de qué va a pasar con China. Estados Unidos ve que hoy el principal mercado de compra de celulares, de cemento, de vehículos, de todos los bienes, es China. Y se convirtió, pues, en muchos años en el taller del mundo. El taller del mundo se convirtió, déjenme decirlo también rápidamente, en una fortuna para las empresas y en una desgracia para los trabajadores. Dicho de una manera absolutamente dicotómica, para las empresas producir en China con todas las ventajas que ofrece aquel país en términos de infraestructura, con un Estado que funciona, será autoritario, pero funciona. Recuerden que el tema más relevante, aparte de la naturaleza del poder político, lo digo entre abogados, que es algo muy delicado, pero finalmente es así. Hay la legitimación del poder, pero también la eficiencia del poder, la gobernabilidad funcional. Y China lo que te demuestra en estos años es que te puede hacer, pues, aeropuertos en cuestión de poco tiempo, donde dice, digo, dice, digo, y no Diego, sino que es un Estado que funciona y opera. Por tanto, para las empresas y la certidumbre económica, siempre es muy útil tener un Estado así. Pero avanzo rápidamente en la argumentación. ¿Qué va a ocurrir con China? Pues no lo sabemos. Como decía, es una fortuna para las empresas, porque hoy ciertamente, pues pueden invertir en las mejores condiciones, pero para los trabajadores ha sido un deterioro muy importante de su, digamos, capacidad de presión. Esto tiene una particular relevancia en los Estados Unidos y en los votos que hemos tenido en ciertos Estados en los últimos años. ¿Por qué? Porque las empresas dicen, yo me muevo a China, donde no tengo a las trade unions, no tengo la presión de una opinión pública, no me están dando, digamos, lecciones de qué hacer con el medio ambiente y particularmente si me dejan quedarme en el ámbito laboral, pues no tengo empresario, no tengo legislación laboral particularmente agresiva como los Estados Unidos ni tener que pagar determinadas condiciones. Por tanto, si ustedes ven cómo ha cambiado los mercados de trabajo y lo que esto ha implicado en términos políticos para las potencias es que la deslocalización de las empresas norteamericanas y occidentales en general ha debilitado la capacidad de presión del movimiento obrero adentro del partido demócrata y dentro de la toma de decisión de los Estados Unidos. China, pues, aparece como un enorme dilema que a partir de este siglo pues ha planteado pues la necesidad de pensar cuál es el papel de la potencia. Es decir, ¿le deja el espacio a China para que avance como gigante económico o no? El otro elemento, voy simplemente a enunciarlo para pasar al siguiente punto, fue el ataque de las Torres Gemelas del 2001, que tuvieron como reacción la idea de que está muy bien que me hable usted de un mundo abierto pero proteja a mi país y la reacción efectivamente de la sociedad norteamericana fue queremos Estado, un Estado que nos proteja y que nos proteja en una expresión territorial, es decir, queremos controles en los aeropuertos y a partir de ahí nace la idea, no pierdan de vista esto, la famosa ley Sensenbrenner y todo esto del Real ID, quiero un Estado que me proteja territorialmente, o sea, la idea del muro y de la protección territorial de los Estados Unidos ha estado presente palpitando en el corazón político de aquel país, por tanto, esos dos temas cruzan todo el debate norteamericano de este siglo, ¿cuáles son las consecuencias de ese debate y caigo en las elecciones de este último noviembre? Pues que tienes unos Estados Unidos divididos porque hay un sector que está fatigado de la globalización, déjenme decirlo porque me siento en casa de una manera muy coloquial, a los Estados Unidos les encantaba la globalización cuando ellos eran los líderes, cuando les toca ahora que las empresas chinas e indias y de otros países lleven la, efectivamente, la batuta, entonces ya no les gustó tanto, como dice Donald Trump con un punto de, digamos, de amargura, la gente ya no quiere los coches norteamericanos, yo les pregunto a ustedes, ¿tiene solución aquello que la gente prefiera un Audi 8, un Audi 6, un Mercedes 600 a un Cadillac o, cuando yo era joven director, los Caprices y los Oldsmobile eran coches que, bueno, quitaban el hipo, hoy eso ha cambiado radicalmente, bueno, eso es algo que pueda efectivamente resolverse desde el poder político, es un desafío macro porque tú tienes efectivamente una América que dice, piensen en Michigan, donde en la ciudad Lansing, en la capital se fabricaba el vehículo emblemático de todo el siglo XX, el Cadillac, yo no sé si alguien tenga un Cadillac y pido disculpas en estos tiempos, pero ha dejado de ser el objeto del deseo que fue en los 40, 50, 60 y yo recuerdo que algún conductor de televisión famoso tenía un Cadillac en México, en los tiempos de tener un Cadillac era motivo de conversación nacional, hoy no sé quién tenga un Cadillac, pero de todas maneras esto ha cambiado radicalmente y la potencia pues está cansada de decir, oiga, a mí me gustaba jugar a la globalización cuando mis empresas eran las que se imponían en el mundo y yo podía ir por toda América Latina diciendo, ábranme mercados porque quiero que mis empresas vendan a decir, oiga, protéjame, o sea, ya esto de que me estén invadiendo coches suecos y coches chinos, eso ya no me gustó. Segundo elemento, quiero que me proteja territorialmente, oiga, pues si nosotros somos los promotores de la globalización, sí, sí, pero también quiero un muro quiero que me cuide de los que vienen de fuera que se han convertido en la percepción de un amplio sector en gente peligrosa, o sea, vienen a quitarnos nuestros trabajos, vienen a quitarnos nuestra seguridad. Y el tercer elemento que está en el centro de una América absolutamente polarizada es precisamente cuál es el papel de la política. La política debe convertirse o transformar el sistema político debe procesar la función de América como gran líder del mundo o atender a su gente. Nosotros vivimos y entro directamente a México en carne propia este asunto. En los 90 nos plantearon como solución, la época del optimismo, nos plantearon como solución el Tratado de Libre Comercio y dijeron queremos construir con México un espacio para que comerciemos y nos integremos económicamente. Hacia mediados de la década el Telecán ya empezaba a oler sospechosamente favorable a México. Fíjense, nace como una idea de los Estados Unidos para enfrentar la globalización y en los 2010, 2012 ya empiezan a decir oiga, esto está rarísimo y trompas y campaña, recuérdenlo, diciendo que el Telecán era el peor instrumento comercial que imaginarse pueda y nos obliga en condiciones absolutamente desfavorables para México a renegociar un tratado que él denuncia como, digamos, inequitativo y a partir de ahí empieza, digamos, colgado de un sentimiento antimexicano muy fuerte que manejó el presidente Trump a plantear que México con el que se había relacionado de manera constructiva empieza a ser ya no un socio con el que está construyendo prosperidad y seguridad sino un enemigo al que tiene que efectivamente someter y voy rapidísimo a las grandes coordenadas de lo que es la relación México-Estados Unidos hoy y lo que puede cambiar con Trump o sea, si partimos el supuesto que hasta el 2016 México y Estados Unidos fueron dos países con todas las asimetrías que ustedes puedan imaginar que existen dos países que buscan dos socios que buscaban soluciones conjuntas para resolver sus principales asuntos déjenme detener en tres que considero cruciales uno la generación de prosperidad el modelo era abramos mercados tengamos libre comercio y nos va a ir muy bien ellos rompen esa baraja y dicen no, no, no resulta que libre comercio en las condiciones que los teníamos era desfavorable y no creaba a pesar de que estaba China afuera compitiendo con los Estados Unidos como expliqué hace un momento no era lo más favorable para ellos segundo elemento el tema de la gestión de la frontera hacia digamos 2006 2007 logramos acordar con ellos un documento general que se llamaba la frontera del siglo XXI que era una sucesión no entro a los detalles por ser cuestiones muy técnicas pero de las fronteras inteligentes se iban agregando una serie de protocolos y elementos que a través de las sociedades para la prosperidad las pan se habían dado y finalmente decían a ver cómo gestionamos una frontera de manera inteligente el enfoque no lo pierdan de vista siempre era cooperativo es decir cómo organizamos mejor la cooperación llega Trump y dice ni quiero libre comercio porque esas reglas comerciales me son nocivas ni tampoco quiero gestión común de la frontera quiero un muro y un muro se puede decir cualquier cosa menos que sea amistoso que tenga una voluntad cooperativa y el tercer elemento cuál es el de la seguridad nos costó muchísimo aquí en esta aula y muchísimos expertos que han estudiado esto madurar un consenso político de cómo tratar el tema de las drogas desde la declaración Clinton se dice fíjense el tiempo que estoy efectivamente tomando en consideración hasta la iniciativa américa reconocer que en el tema de las drogas y todo lo que esto implica había que tener un enfoque cooperativo un enfoque que nos llevará efectivamente a no estar con esto que Joaquín Sabina llama la cofradía del santo reproche de usted me exporta drogas y yo efectivamente la sufro son sus consumidores los que generan que los míos se activen y así podemos ir hasta el fin de los días sin solucionar el asunto de la declaración Clinton se dio a Mérida hay un proceso de maduración en el cual se dice a ver el problema es global nos toca a los tres países Canadá incluido enfrentarlo de una manera constructiva de tal manera que yo no soy el productor y tú el consumidor sino que a todos nos toca verlo y Mérida partía del supuesto de que había que hacer no solo un reconocimiento político a esta realidad en la que México lleva la peor parte porque le toca usar una gran parte de su poder nacional y también la lucha contra las organizaciones criminales causa muchísima muerte en el país había que hacer un reconocimiento también presupuestal es decir digan que le preocupa mucho pero ponga dinerito y la idea de Mérida que finalmente tuvo muchísimos problemas no me voy a detener en eso finalmente era la idea de que todos nos hacíamos responsables de esa parte y los Estados Unidos distraían dinero de su contribuyente para enfrentar ese problema ustedes me dirán en qué situación estamos ahora bueno tenemos una situación comercial en la cual Donald Trump consiguió darle la vuelta en los términos que él consideraba apropiados es decir para beneficio de su digamos propio plan político el Telecán y logró renegociar un T-MEC que bueno pues tiene efectivamente varios puntos que si nos da tiempo me gustaría considerar algunos mantiene su narrativa de que el muro es la solución hasta supongo que en los últimos días no nos irá recordando pero nos saca de la posibilidad de tener efectivamente una solución absolutamente constructiva sobre cómo gestionar la frontera y en el tema de la seguridad pues resulta que hoy por hoy no tenemos paraguas porque Donald Trump no redefine ahora mismo me voy a ocupar también de México no redefine un paraguas de cómo se relaciona México con Estados Unidos en este tema él se dedicaba a culpabilizarnos es decir hay 72 mil muertos por muertes sobre dosis de fentanilo por ejemplo y ese fentanilo viene de México ¿qué hizo México en este tiempo en estos cuatro años y qué es lo que puede venir ahora con el tema con la presidencia de Biden voy muy rápido para escuchar sus preguntas que creo que es lo más interesante de esta sesión por un lado pues México lo que hizo fue por un lado sufrir el último tramo de la administración Peña Nieto que lo que ocurrió fue un desaire monumental del presidente Trump a todo lo que oliera efectivamente a Peña Nieto hubo un vínculo personal de Videgaray con Jared Kushner que permitió ir sacando cosas de una manera pues más o menos discreta hubo también una especie de diplomacia en el plano ministerial que es interesante tampoco los meto demasiado a los detalles pero todo aquello que no se resolvía en el plano presidencial se resolvía en el plano secretarial con secretarios fuertes tanto de Trump como de Peña Nieto en cualquier caso fueron unos años de agonía en los cuales Donald Trump claramente apostó a humillar de manera directa recuerden que Peña Nieto tiene que cancelar una visita a Washington porque le dice si vienes te voy a enseñar aquí o yo te voy en público a hacer declarar que México va a pagar por el muro Peña Nieto no iba a decir semejante cosa pero era lo suficientemente desagradable como para cancelar la visita que en los últimos tiempos no se había dado una cosa tan delicada López Obrador llega y de una manera muy clara y pragmática decide llevar una política pues yo digo que de decir sí a todo que ha tenido resultados positivos para en algunos en algunos ámbitos yo no sé si en el largo plazo esto va a tener impactos en la forma en que México se relaciona con los demócratas pero ¿a qué dijo que sí? en primer lugar una política pragmática en donde le dijo a ver presidente que quede claro yo no me voy a pelear con usted usted busque lo que quiera como espacio de confrontación no lo voy a hacer y no lo hizo en cuatro cuestiones que me permito esquematizar de manera muy muy telegráfica la primera es la iniciativa para sacar América Central de la situación en la que está en la primera declaración conjunta de este gobierno era que cuando vinieron probablemente lo recuerdan varios secretarios de Estados que Estados Unidos de norteamericanos que Estados Unidos iba a poner de 6 a 10 mil millones de dólares para el desarrollo de la región y que México iba a poner una parte digamos menor pero finalmente iba a invertir todo eso desapareció Estados Unidos no cumplió con su parte y el dinero para esa iniciativa de América Central desapareció segundo elemento México es puesto contra las cuerdas y nos dicen en la negociación comercial o aceptas el bilateral el acuerdo bilateral o no hay efectivamente avance México acepta negociar el bilateral no pierdan de vista esto particularmente a quienes están interesados en la trilateralidad y se preguntan por qué Justin Trudeau no fue a la celebración de los primeros días de julio México negocia su tratado comercial con Estados Unidos y luego le notifica a Canadá espero que te parezca bien la idea pero nosotros de todas maneras si a ti no te parece bien ya llegamos a este acuerdo tercer elemento importante México es chantajeado literalmente por el presidente de los Estados Unidos con el tema de los aranceles digo entre caballeros ni entre damas se hace esto de si tú tienes un tratado vigente yo utilizo los aranceles para presionarte pero lo que consiguió Donald Trump de una manera absolutamente arrogante fue que en cuestión de tres semanas México modificara su postura en materia migratoria y reconfigurara toda su relación con los Estados Unidos para garantizar un tema muy importante que era el perímetro de seguridad de América del Norte con el despliegue de la Guardia Nacional en el sur Estados Unidos se siente satisfecho contiene los flujos migratorios de América Central y consiguió un tanto muy relevante Donald Trump estos eran los tres elementos digamos de política que consiguió Trump de la administración López Obrador a todo lo cual el gobierno americano asentía sí, sí, sí y fue aceptándolo uno para otro y después vino la simbólica que es el presidente que no viaja el presidente que no va ni al Parlamento de la Humanidad que fue requerido por el mismísimo emperador japonés para que fuera a su reunión del G20 porque estaban en un cambio de era imperial ni más ni menos decide que pues ante la cordial invitación entre comillas exigencia de los Estados Unidos va a viajar un viaje me permito recordar para los más memoriosos que pues Bernardo Sepúlveda pero el propio Agustín Gutiérrez Canete lo digo por tener presente también parte del debate que hoy tenemos en México al interior del gabinete decía esto va a irritar a los demócratas esto no va a generar este viaje va a ser claramente instrumentado por el presidente de Estados Unidos como un acto de campaña ¿quién fue el primero que le pidió que no fuera? el caucus hispánico el mismo que el sábado déjenme traer a colación lo más reciente le decía al presidente oiga Julián Castro usted es el último en reconocerlo ya lo reconoció todo el mundo y usted está tardando el mismo que le pidió que no fuera Washington pero voy rápidamente a Julio para digamos desahogar desahogar el temario a ver la ida a Washington en las condiciones en las que se dio además con un anuncio de Trump diciendo que la reunión pudo haber sido virtual como la que ahora mismo tenemos ustedes y un servidor dijo no, no va a venir a la Casa Blanca y va a venir a la Casa Blanca y vamos a poner bonita cara a los dos y nos vamos a decir cosas hermosas yo digo que cuando vas a la Casa Blanca y le dices a Donald Trump que sigue la política de Washington pues tampoco hace falta mucho decir oye y me puso buena cara sí después de haberle dicho eso solo faltó que sus versos eran merudianos para que ya se sintiera contento el señor Trump pero bueno no le veo demasiado mérito al halago en política y por tanto si llegó un acuerdo de no te metes con nosotros yo no me meto contigo debo decir que esta política dio como resultado un elemento favorable el antimexicanismo no se utilizó en las campañas de este año y yo eso se lo reconozco al observador finalmente quisiera pues decir que llegamos a un punto en el cual necesariamente las relaciones se van a revisar yo creo que Biden tendrá muchas cosas que sentir del presidente mexicano la primera este viaje a Washington me permito recordarles o pedirles que revisen en la línea de Twitter de Joe Biden el primer tweet que se subió después de la visita después del discurso de los dos presidentes digamos de la presentación en público fue el de Biden diciendo le recuerdo que ese señor al que no han mencionado se refería a Trump llamó a los mexicanos violadores y todo lo demás Joe Biden hoy presidente electo de los Estados Unidos y el hecho de que no lo haya reconocido hasta ahora es decir oiga entre usted y yo como que mucho cariño no hay se ve que usted se entendía mejor con el otro yo creo que las señales no son particularmente digamos halagadoras no son particularmente hospitalarias por parte de México digo habrá mil razones para esta especie de confusión el presidente nos volvió así tal sábado al benemérito de las Américas del respeto al derecho al gano y la paz yo digo que tendrá que ver eso con reconocer que un señor ganó las elecciones pero bueno han hablado de doctrinas y dicen las doctrinas corren en cierto sentido para esa elección y no para Bolivia como se lo han recordado ahora la Bolivia de Evo Morales no la de Arce por cierto me sigo preguntando pero ese es otro tema que hace el representante del partido de la mayoría representando al presidente en la elección digamos en la toma de posesión del presidente de Bolivia pero eso concédame director que no tiene nada que ver con la sesión de hoy simplemente lo pongo como digamos un tema un tema de discusión del día de hoy ¿qué es lo que viene? obviamente pues creo que va a haber frialdad política este de algunos meses estamos hablando de relaciones entre estados por tanto los grandes asuntos se van a mantener naturalmente el temer no espero que haya cambios se ha señalado mucho que Kamala Harris votó en contra de él pero los demócratas finalmente lo aprobaron y por tanto espero que tengamos mucha injerencia de parte de los Estados Unidos con estos agregados laborales que van a estar pendientes de si suben los salarios o no suben yo creo que ahí tenemos un contencioso importante vamos a tener también uno de los primeros temas que ha anunciado Biden todo el asunto de las energías limpias seguramente zonas de contraste en ese frente todo lo que tiene a ver con energías limpias y seguramente nos van a revisar de una manera muy clara todo lo que tiene que ver con el desempeño en seguridad va a decir oiga ya se acabaron los encuentros estos más o menos reservados en donde los dos presidentes llegaban a determinados acuerdos algunos de ellos para mí absolutamente sombríos como el pago este de petróleo que hizo Trump a nombre de México uno dice que cosa más extraña que nos ayuden en eso a que los estábamos ayudando nosotros yo creo que todo eso va a salir a flote y no necesariamente vamos a estar en el mejor de los mundos creo que va el presidente a tener que revisar quien lleva la relación con Estados Unidos hasta ahora como ustedes saben la relación entre el presidente de la república y Trump se ha dado por la vía epistolar y una visita juntas y buena parte de la misma se ha desahogado por la cancillería una cancillería muy particular yo no sé desde el punto de vista del derecho administrativo como se gestiona eso tienes una secretaría con esteroides tienes un secretario que igual te resuelve la relación con el sector privado en materia de salud que te lleva a la relación con Estados Unidos los demócratas pueden llegar y decir oiga yo respeto al interlocutor que usted me ponga pero no sé si sea lo más funcional para ellos vamos a ver los primeros nombramientos de Joe Biden quienes son pero indudablemente lo que el presidente va a tener que resolver es la discrepancia sonora que hay entre su canciller y su embajadora en Estados Unidos es una relación que solamente en la del INE y el tribunal puede ser tan discrepante pero dices bueno entre el INE y el tribunal están diseñados así para compensarse pero es una línea jerárquica que debería efectivamente funcionar y uno recuerda tres modelos déjenme terminar con esto de digamos embajadores muy poderosos con secretarios poderosos pero limitados para el ámbito norteamericano pienso por ejemplo en el modelo que instauró Felipe Calderón que le dijo a Arturo Sarucán tú te encargas de la relación con Estados Unidos y la secretaria espinosa se encarga del resto del mundo y lo multilateral tú tienes una funcionalidad perfecta aquí no está claro quién se encarga de qué evidentemente el diálogo político lo lleva Marcelo Ebrard la conducción de la política la lleva Marcelo Ebrard pero la embajadora pues ha invocado que tiene relaciones con los demócratas que en estos tiempos son muy valiosos en cualquier caso déjenme ser políticamente muy preciso yo creo que son dos personas muy valiosas pero juntos no pueden seguir y el presidente tiene que definir si le da primacía el diálogo con el nuevo gobierno a través de su embajadora o conserva a su canciller o a su canciller como el interlocutor privilegiado que hasta ahora ha funcionado muy bien en su diálogo con Pompeo y con toda la estructura trompista no sé si lo conservará creo que ahí tendremos efectivamente una digamos tema interesante de conversación en los últimos tiempos Biden finalmente un minuto más si me lo permiten pues claramente representa una pues bocanada de aire fresco en el ámbito multilateral es decir los Estados Unidos vuelven a la idea de aquí estamos somos los proveedores de bienes globales es decir regresa el péndulo este que les decía hace un rato de una América que va y regresa en sus responsabilidades globales es un hombre que tiene efectivamente también la tarea de resolver dos asuntos o tres que me parecen fundamentales en primer lugar los Estados Unidos nunca habían tenido una deriva autoritaria como la han tenido con Trump el hecho de que una mujer como Madeleine Albright haya bajado efectivamente y haya publicado este libro que es una advertencia sobre el fascismo uno decía a ver Madeleine Albright tiene que salir a hablar efectivamente del fascismo en los Estados Unidos y ella que es una mujer prudente decía nunca había visto una digamos concentración de poder arbitraria y un ánimo de conducir las instituciones con tonos fascistoides como lo había visto con el presidente de los Estados Unidos yo digo con todo respeto porque estoy en la facultad de derecho que la gran discusión que debemos tener politólogos y los expertos en derecho constitucional es el tema que a mi juicio es importantísimo si efectivamente hay que hacerle caso a Valenzuela y a Linx cuando a finales del siglo pasado hablaban de la crisis de los presidencialismos y decían oye el modelo presidencial tiene pues solo aplicación en América para todo efecto práctico y ellos con la tradicional digamos lógica profundamente colonial debo decir de que estas cosas pasan en las repúblicas latinoamericanas porque no tienen equilibrios o juegos institucionales suficientemente sólidos hoy se ha estado viendo en los Estados Unidos la crisis del presidencialismo es decir que pasa cuando tú tienes un presidente que concentra todas esas funciones y hace un uso arbitrario de las instituciones anunciar un mes antes que puede haber un fraude utilizar todos los recursos digamos disponibles en la presidencia para polarizar a su país para salir del discurso procientífico recuerden que él se negó en el último debate a reconocer la cientificidad del cambio climático y Biden en su discurso el sábado dijo la ciencia vuelve a ser un elemento fundamental de la toma de decisión y el último apunte no lo eludo lo que ocurrió el jueves lo apuntaba el director que pasa cuando un presidente miente de manera absolutamente digamos ostensible para en este caso poner en riesgo todo el sistema electoral deben los medios salirse o no salirse y digo aquí tenemos un dilema que a mi juicio no está del todo resuelto ¿qué pasa? y ahí regreso a Lincia y a por supuesto Valenzuela ¿qué pasa cuando tú tienes un presidente en este caso el presidente de los Estados Unidos que gobierna de manera facciosa que tiene un impulso criminal un impulso delincuencial en el ejercicio de su este de su en su ejercicio y que además miente sistemáticamente tú debes decir bájenle las señales porque yo soy medio y yo protejo la democracia o me estoy arrogando funciones que no me corresponden en cualquier caso regresa el tema de qué pasa con presidentes que generan ese problema los quitas o no los quitas los es decir creas una crisis constitucional o no la creas yo creo que los Estados Unidos nos han puesto junto con un sistema electoral coincido plenamente con el director que está por revisarse en su sistema arcaico y profundamente disfuncional un presidencialismo que ha demostrado que puede comportarse como el Ecuador de Abdalá Bucaram y o en la Argentina de Saúl Menem o el que ustedes quieran no necesito más casos para no meterme en más leos o sea hay que revisar este la tensión que el presidencialismo genera y finalmente pues una América que trae dos dilemas hay gente que está escribiendo ahora Estados Unidos sigue dividido con el trompismo el trompismo no dividió América el trompismo por supuesto se montó en esa América dividida de los ganadores perdedores de la globalización que anunciaba o que apuntaba al inicio de mi presentación segundo el gravísimo problema racial que viven los vecinos o sea el tema de por qué no se integran instituciones nacionales porque los blancos siguen diciendo yo no quiero instituciones nacionales que protejan a los negros o sea yo no quiero que mis impuestos se vayan para pagarle a los negros o a los mexicanos sistemas de salud esto que nuestro paisano Eduardo Porter escribió muy bien en un libro que ha tenido mucho éxito en Estados Unidos el American Poison es decir lo que mata a los Estados Unidos es el veneno racial el veneno de la confrontación racial sigue abierta y será uno de los temas que tendrá efectivamente que resolver Biden y el último es el tema de si realmente hay oportunidades para todos en los Estados Unidos o los Estados Unidos se han convertido en un país tan normalito como cualquier otro ya ve que a ellos les gusta decir que son un país excepcional un país bendecido pues ahora resulta que son un país normalito donde hay ricos pobres donde es muy difícil moverse de clase social y las diferencias que hoy existen son producto de la cuna mucho más que el mérito desde los 70 para acá esta idea de la movilidad perfecta la movilidad social ha dejado de ser una realidad lo podrá cambiar Biden y restaurar el sueño norteamericano no lo sé pero los elementos que determinan la división entre los norteamericanos siguen ahí será apasionante ver qué puede hacer Biden con ellos muchas gracias por su atención espléndida espléndido muchas gracias de verdad muchas gracias doctor Curcio por esta intervención qué bárbaro muchas gracias ya decía yo que cada frase es una reflexión y un estudio por supuesto que las relaciones de México con Estados Unidos en este contexto esas relaciones bilaterales ese nuevo contexto se ha dado por quien ganó y este resumen que nos ha dado este análisis que nos ha dado es muy importante le doy la palabra a la consejera Carla Astrid Hombrey Jordan quien es de casa su papá don Arturo Hombrey que era profesor y licenciado en la facultad de derecho compañero de Antonio Cuellar de Edmundo Liat Musi de Dave McWay de esa generación tan brillante pues está en casa Carla ella estudió en la universidad Complutense de Madrid su posgrado la maestría en derecho constitucional y ciencia política ella ha tenido mucho trabajo dentro del consejo general del IFE anteriormente en la década de los 90 principios del 2000 después estuvo en el tribunal electoral como secretaria de estudio y cuenta consultora técnica nacional en la ONU mujeres directora general adjunta en la unidad de asuntos normativos de la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda Carla de verdad es un gusto tienes el uso de la palabra gracias Alfonso gracias por la invitación por supuesto también al doctor Raúl Contreras muchas gracias doctor Curcio que además como bien dijo el doctor Contreras te oímos te seguimos te escuchamos te analizamos un gusto verte ahora virtualmente también por supuesto a todos los presentes y debo decir además que mi mamá también estudió en la UNAM solo que contabilidad este pues como me toca hacer algunas algunos planteamientos electorales y después algunas preguntas a la súper amplia explicación no solo del contexto actual de Estados Unidos y de la relación con México sino de cómo ha ido cambiando y cómo se han ido trazando estos cambios en materia político-electoral en Estados Unidos me gustaría señalar primero un par de cosas acabaría con esto pero quiero empezar con esto a Estados Unidos le urge un cambio de sistema electoral siendo una o la democracia más grande del mundo es increíble que la persona que gane o que tenga más votos no es la que gane ya lo vimos con Hillary el año pasado el tema de los colegios electorales el tema de la multiplicidad de normas electorales en cada estado quien que deciden cuántos colegios electorales las diferencias en las que pueden votar los tiempos incluso no tienen ni siquiera la misma boleta electoral para votar es decir un poco cada quien hace lo que quiere es un desorden no hay una autoridad no sé si tendrían que tener un INE pero vaya sí creo que tendrían que tener al menos cuando son elecciones presidenciales un set digamos un programa de normas que apliquen para todas las entidades y que puedan llevar digamos todos un orden no solo ellos que son los que votan y demás sino todos un seguimiento como mucho más puntual de lo que va pasando el tema de los colegios electorales siempre nos tiene a todos al borde del nervio porque no sabemos cuántos votos cómo cambió cómo cambia el panorama creo que también tiene que ver con un sistema bipartidista claramente pero que se han acomodado me parece en el tema electoral actuar sin reglas sin autoridades aquí creo que sería un escándalo y es un tema que estamos o vamos a regular en el INE el tema de la reelección legislativa que por primera vez habrá en la Cámara de Diputados tendrán que renunciar no tendrán que renunciar podrán utilizar digamos todos pues sus asesores y toda la estructura de trabajo que tienen para lograr esta reelección o no van a tener los mismos accesos a radio y televisión o no por supuesto tendrán que cumplir con la paridad eso indiscutiblemente pero digamos sería un escándalo en México que se estuviera usando el avión presidencial la Casa Blanca en fin todos estos tratamientos que ya se hacían el tema del financiamiento de las campañas aunque es público y cada quien apoya públicamente a quien quiere y en los montos que quiere pues me parece que esto también genera una distorsión importante en quienes inciden en la votación y por qué no quieren cambiar el tema de los colegios electorales me parece que la razón de fondo o una de las razones de fondo es claramente los recursos que invierten o de dónde vienen los recursos para cada una de las campañas particularmente en las dos últimas la otra cosa que me gustaría decir es que y perdón pero pues las mujeres si sabemos cómo votar la vez pasada votamos más por Hillary o bueno ellas allá y aquí por Biden entonces bueno creo que eso marca claramente que somos muchos más estudiosas de a quién le vamos a dar nuestro voto en una elección y claro que me congratulo además de tener una primera vicepresidenta como Kamala Harris que aunque haya votado en contra del T-MEC me parece una buena noticia tener una mujer en ese cargo me parece una buena noticia que las cosas están cambiando y que si bien es cierto en Estados Unidos cambian más lento en el tema de las mujeres aunque hay digamos más apoyo social y más organizaciones sociales creo que aquí por la vía de las reglas y reformas constitucionales sentencias y resoluciones hemos logrado más espacios hemos logrado incorporarnos más a la vida pública y pues me parece muy importante tener a una vicepresidenta mujer creo que sin duda pues con el todavía no sabemos en qué acabe la historia pero parece que acabará en que tendrán un presidente ahora demócrata con el que nuestro presidente pues claramente no tiene una relación tan digamos aceitada como la tiene con el presidente Trump para los temas que les importan a cada uno de los dos pero sin embargo creo que es una relación que empieza ya a construirse quizá no directamente entre el presidente Trump y el presidente Biden pero sí con algunos contactos que ya se han tenido otros niveles porque pues claramente Estados Unidos le importa su país vecino y le importa por muchas razones y ahorita que escuchaba Leonardo perdón que te tutee pero pues ya sabes que nos conocemos desde hace mucho y hay cariño me pasaba por ejemplo esta relación con la unidad de inteligencia financiera con el tema de drogas con el tema del papel del grupo de acción financiera internacional de la trata de personas del fentanilo que bien mencionaste que había estado funcionando bastante bien en una relación que cuando cambió el gobierno pues nos decían que no querían ninguna relación con el gobierno de Peña Nieto que no le daba ninguna información porque incluso la información que se les daba la utilizaron incluso con fines políticos que todos nos dimos cuenta creo que esa relación ha cambiado y ha dado resultados en función del trabajo que se ha hecho y de digamos lo profesional que han sido ambos equipos que tratan digamos estos temas un tema relevante por ejemplo es la salida de México del grupo Lima en general y en el cuestionamiento político derivado digamos de una presión clara de Estados Unidos pero que sin embargo conservamos en el tema del combate a la corrupción justamente por un tema es decir no se pueden estar cometiendo actos de corrupción en nuestro país con dinero venezolano con empresas mexicanas con empresas de otros países con el tema de que pues todos vimos ya también la venta esta que me parece increíble de agua por petróleo y luego el petróleo nunca sabemos a dónde va a dar que sale de Venezuela también ahora con oro entonces todas estas relaciones me parece que es evidente que tendrán que reevaluarse porque son intereses que traía muy claramente pues digamos la administración Trump el tema de Venezuela era muy importante para el tema Trump el tema de Centroamérica en general pero y claramente además cerrar el paso en todas estas economías a la cooperación con China ¿no? siempre era un debate ¿no? y así lo escuchaba yo y creo que todo el mundo lo leímos y tú por supuesto lo escribiste y lo dijiste muchas veces ¿no? el dilema de si contratas a una empresa china entonces el señor de allá se va a enojar con el presidente de México entonces hay que mantener esos equilibrios de cómo no hacerlo yo desde el tema electoral creo que vendrán cambios no solamente evidentemente pues Biden tendrá un gabinete que ya conoceremos pero en el ámbito nacional creo que se mezcla no solo con las elecciones y con personajes y secretarias y secretarios que pueden dejar sus cargos para contender por una gubernatura por ejemplo y que eso tendrá que afinar también el tipo de perfil que va a necesitar el presidente Andrés Manuel en su gobierno para gestionar con un nuevo gobierno ahora demócrata en Estados Unidos a mí me gustaría quizá escucharte qué implicaciones crees que tienen estas elecciones para nuestro proceso electoral que está empezando para los partidos políticos para cómo determinar candidaturas porque yo creo que es un factor importante porque así lo fue en otras elecciones cómo entonces configuran de manera distinta quizá sus procesos y su propia metodología por supuesto la relación China-México yo veo que quizá vaya a ser más cercana por llamarlo de algún modo pero eso es algo que yo de mis análisis anticipo me parece importante también y no sé cuál sea tu opinión que de 350 millones de votantes votaron 145 es decir alrededor del 55% de las personas y me parece un porcentaje bajo para una elección presidencial tan polarizada entendiendo que esta polarización también lleva a que la gente no defina muy claramente su voto además estamos en un tema de pandemia en el que uno de los candidatos pues visiblemente minimizó el tema de la pandemia entonces no sé qué tipo de influencia pudo no tener también estos temas en la elección y por supuesto me gustaría preguntarte algo que creo que no te va a gustar que te pregunte pero ya que hablaste del tema de la relación entre el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que te diría que digamos que somos pues autoridades que vemos ámbitos distintos administrativos jurisdiccionales y que bueno como en todos los casos algunas personas nos llevamos mejor con otras en fin ahora acaba de haber cambio de presidencia entonces que tres cosas o tres cambios porque siendo que yo cambiaría por completo el sistema electoral pero de Estados Unidos pero yo digamos vengo influenciada por años de años desde estar en esta materia electoral ¿qué te parece las que serían las tres cosas más importantes que necesita cambiar el sistema electoral en Estados Unidos? Gracias por la invitación gracias Leonardo además por tus respuestas Alfonso doctor gracias a todos gracias gracias Carla muy amable le damos el uso de la palabra para que reunamos todas las preguntas al doctor Gil Valdivia por favor el doctor Gil Valdivia que es presidente del capítulo México del Club de Roma es director del centro de estudios de auditoría superior de la federación ha sido secretario general del Instituto Nacional de Administración Pública en fin profesor de la facultad de derecho profesor de posgrado en la facultad de derecho muchas gracias mi querido Alfonso bueno en primer lugar me sumo a las felicitaciones a mi muy querido amigo Leonardo Curcio compañero de mil batallas como se dice desde hace muchos años en la promoción de ciertos temas agradezco a mi muy querido amigo también el doctor Raúl Contreras Bustamante esta oportunidad y es un gusto y es un privilegio estar con ustedes y compartir la mesa con Carla Hoffrey y con Alfonso Muñoz de Cote yo quisiera antes de plantear un par de preguntas hacer un contexto general en dos sentidos primero las implicaciones globales de esta elección y después centrarme en la relación con México en primer término me parece que aunque con frecuencia se diga en esta ocasión es verdad esta ha sido una de las elecciones de mayor trascendencia tanto para los Estados Unidos como para el mundo en muchos años me parece que aquí han estado en juego muchísimas cosas mucho más que un cambio de administración creo que ha estado en juego la recuperación de un concepto de la democracia de la democracia liberal como tradicionalmente se había entendido a pesar de todos sus defectos y a pesar de todos sus vicios pero que se había perdido y que muchos teníamos la percepción que íbamos a un modelo autoritario que iba a impactar a nivel global en segundo lugar creo que en esta elección ha estado en juego no sólo una actitud frente al cambio climático sino a discusión todo el modelo de organización social y económica vigente que es destructor de la naturaleza que es sobre explotador de los recursos naturales y que está alterando el futuro de la humanidad por la amenaza que muchas corrientes científicas marcan como la principal amenaza global que se expresa en el rebase de los límites naturales del planeta y muy señaladamente en el en el en el cambio climático una de las preguntas que le voy a formular al final de mi razonamiento al doctor Curcio es si considera que esta preservación de la racionalidad y diría yo de la decencia que significa el triunfo de Biden puede significar el inicio del fin del populismo y de la demagogia delirante que está asfixiando a buena parte del planeta con Biden lo que el triunfo de Biden lo que significa es volver a escuchar la voz de la ciencia los cuatro primeros medidas concretas de Biden es la constitución de un grupo de expertos que veía yo hace un momento que está ya en curso de médicos y de especialistas en salud pública y de científicos multidisciplinarios para afrontar el COVID-19 uno de los segundos o sea es volver a escuchar la voz de la ciencia que parecía una cosa muy elemental pero que vemos que a lo largo y ancho del mundo no se ha escuchado por algún motivo no se ha escuchado se han subordinado la verdad y la voz de la ciencia a los intereses políticos coyunturales de muchos grupos en el poder por otra parte queda bastante claro otra de las prioridades es el plan económico de rescate de la economía que está viviendo los Estados Unidos y que queda claro que un rescate real de la economía no se va a dar hasta que no haya un nivel de control mucho mayor del COVID-19 que puede ser una de muchas pandemias que vamos a estar afrontando por supuesto otro de los puntos que resalta el gobierno del presidente electo Biden es el tema racial y otro más es el tema precisamente del medio ambiente el regreso al acuerdo de París y la creación de una oficina para atender el cambio climático desde la Casa Blanca y aquí hay que insistir una cosa que Leonardo Curcio entiende perfectamente bien al hablar de la política ambiental no estamos hablando de un aspecto de la economía estamos hablando de la completitud del sistema económico y del sistema social de lo que estamos hablando es del cambio de formas de hacer y de trabajar en todos los niveles no solo me refiero a la agricultura a la industria me refiero al ocio a la cultura a todos los aspectos de la vida humana este regreso al multilateralismo es una esperanza en caso de que logre concretizarse porque es el regreso al acuerdo de París lo cual con Estados Unidos nuevamente en el mismo puede ser factible el gran objetivo de limitar el aumento de la temperatura media del planeta a menos de un 1.5% 1.5 grados Celsius en el curso del planeta o de 2 grados es de no salirse de la organización mundial de la salud o de cambiar la organización mundial del comercio es también de la más elevada trascendencia y aunque no se entienda claramente está en línea con los fines climáticos que reitero abarcan toda la gama de la actividad social y económica a nivel global el regreso de Biden puede ser también el triunfo de Biden puede ser también la restauración de la filosofía de la justicia social que quedó completamente desacreditada en una primera ola con la revolución conservadora de Thatcher-Rigan y en una segunda ola con el triunfo del Brexit y de Trump ¿qué consecuencias va a haber para México? yo creo que muchas yo creo que va a haber muchas presiones y me temo que muchas de ellas van a ser presiones en sentido positivo creo que se va a restaurar la instauración de un grupo de alto nivel para tener un diálogo transversal de todas las áreas de la administración pública mexicana con todas las áreas de la administración estadounidense creo que va a haber presiones en lo laboral como lo mencionó ya el director de la facultad de Derecho en materia de derechos humanos en materia de Estado de Derecho de Seguridad Pública de Corrupción y de Impunidad es decir vamos a pasar del simplismo de la migración y el comercio a una agenda múltiple en relación con el tema quizá más urgente para el mundo va a haber un diálogo enriquecedor en materia de energía y medio ambiente va a haber una positiva presión para la transición energética y esto va a acabar teniendo éxito más allá de las resistencias de corto plazo que pueda haber porque el mundo está en esa tesitura hay que ver todo lo que está haciendo la Unión Europea todo lo que está haciendo y está promoviendo Ursula von der Leyen hay que ver lo que está planteando China hay que ver lo que se está planteando en muchísimos países en esta materia y no es producto de una simple presión política es producto de atender la más elemental evidencia científica y a las corrientes del pensamiento es regresar a un cierto nivel de racionalidad claro el camino no va a ser fácil Estados Unidos como casi todo o como muchos países en el mundo es un país profundamente polarizado va a depender en buena medida la instrumentación de todas estas medidas sobre todo a nivel energético en cómo quede la integración del Senado falta Georgia y los Estados Unidos es un país partido por partes iguales la consejera Humphrey hablaba de la importancia de la presencia de las mujeres yo creo que esto es más oportuno que nunca yo creo que esta gestión a nivel global ha sido en lo general muchísimo mejor gestionada por las mujeres que por los hombres ahí está el caso de Angela Merkel ahí está el caso de Jacinda Arden ahí está el caso paradigmático de la brillantez y la solidez de Ursula von der Leyen ahí está el testimonio de Kristalina Georgieva que aún desde el Fondo Monetario Internacional está planteando las cosas con una frescura digna de ser imitada y a tantos casos más de una egresada de la UNAM de Alicia Bárcena que ha hecho análisis luminosos y claros sobre la situación en fin a mí me gustaría escuchar más voces masculinas con esa brillantez y con esa seriedad la pregunta concreta es si tú crees que este triunfo de Biden pudiera ser el inicio de una rectificación del populismo recordemos que estamos en un mundo con un Vladimir Putin con Erdogan con Bolsonaro con Rodrigo Duterte con Víctor Urbán con Bashar Al-Assad con el propio Benjamín Netanyahu con Nicolás Maduro en fin si tú crees que esto puede ser el inicio de una ola de regreso a la decencia a la racionalidad y a la voz de la ciencia y si tú crees que regresa el estilo político a la decencia y la normalidad política que se perdió en muchos países muchas gracias por esta posibilidad de intervención nuevamente mi reconocimiento a Leonardo Curcio por su luminosa conferencia muchas gracias gracias Gerardo muy amable por supuesto que los profesores de derecho internacional público Leonardo señores señoras estamos muy contentos porque creemos que con la nueva presencia del 20 de enero del señor Biden va a ser más fuerte el derecho internacional público la institucionalización se va a fortalecer y por supuesto que va a seguir el multilateralismo que es parte por eso existimos le doy la palabra a la secretaria académica a la doctora Sonia Venegas Álvarez por favor Sonia Muchísimas gracias buenas tardes me uno a las felicitaciones a la magnífica exposición de Leonardo Curcio y desde luego también a los dos comentaristas siendo concreto me gustaría preguntarle a Leonardo Curcio en el sistema electoral norteamericano se permite la participación de recursos económicos en las campañas ¿qué tanto influye en el resultado y posteriormente en la toma de decisiones una vez de que el presidente ya ha sido electo? Muchas gracias y pues un privilegio de tenerlo aquí en la facultad gracias doctora Venegas secretaria académica de la facultad de derecho le damos la palabra al doctor Leonardo Curcio Gutiérrez por favor gracias doctor bueno pues muy interesante de verdad me siento profundamente halagado de tener efectivamente esta interlocución que me resulta además de grata muy aleccionadora a ver rápidamente voy a tratar de contestar a las inquietudes de las cuales tomé nota y me llevo como reflexión me pide la consejera Humphrey que tres grandes cambios vería yo del sistema norteamericano déjeme conectar con la última la última intervención de la secretaria académica yo creo doctora Humphrey es un tema en el cual tú eres experta el gran desafío de las democracias modernas tiene que ver con los tres grandes desafíos que hoy Estados Unidos tiene el primero es cómo se llevan dinero y democracia es decir hasta dónde permites tú efectivamente esto es un debate que ha estado en la suprema corte de justicia los Estados Unidos ha venido y ha regresado aquí en México también tenemos mucha demagogia respecto al modelo este de si el financiamiento público es bueno y uno pregunta es bueno o es malo es mucho o es poco creo que son dos debates diferentes pero no me extiendan el tema para no aburrirlos ahí tenemos un tema central en las democracias modernas que sepa que se permite pagar qué es lícito efectivamente que se utilice como recurso debe haber topes debe haber efectivamente limitaciones para que actores nacionales o internacionales puedan estar dando dinero creo que ahí tenemos un tema central y los Estados Unidos que fueron por cierto pioneros en esto de regular sobre el tema del financiamiento público una legislación en Puerto Rico fue la primera que vio pues toda esta discusión de qué pasa cuando una azucarera una empresa determinada puede determinar con su dinero el resultado de una elección no estamos ante un tema menor es uno de los grandes asuntos que hoy efectivamente tienen por tanto diría atendiendo lo que me decía tanto la secretaria como la consejera el tema del dinero a mí me resulta absolutamente fundamental ahora no parece que fue determinante pero yo los invito los que ya tenemos cierta edad recordamos muchas elecciones que hay ciertos temas que parecen asuntos resueltos en una elección y hay veces que no parecen digamos particularmente conflictivos por ejemplo en la última elección mexicana el tema de la intervención de la televisión ni siquiera se planteó porque las televisoras todas tuvieron una cobertura mucho más favorable del actual presidente por tanto ese debate de las coberturas televisivas no lo tuvimos pero a lo mejor lo vamos a tener que tener en la siguiente en la siguiente elección y aquí voy al segundo punto consejera que yo también tomaría para el sistema electoral norteamericano urge no sé cómo igual que el tema del dinero hay que verlo como un gran desafío a la democracia cómo organizas mejor la conversación pública y no quiero decir que tengamos un diálogo en el que participen grandes este cómo se llama académicos y todo se haga con una enorme responsabilidad incluso como decía Gerardo con la ciencia como elemento central no cómo conseguimos efectivamente que la conversación pública consiga mantenerse íntegra y cuando digo íntegra quiero decir sin interferencias indebidas ahora no hemos tenido la discusión de hace cuatro años del fantasma ruso o de digamos terceros países que entran a las conversaciones de las naciones en periodos electorales y empiezan a potenciar este pequeño cómo le llaman el elogio de las pequeñas diferencias y van potenciando diferencias entre los nacionales generando un ambiente de polarización creciente hemos visto y hay estudios concluyentes sobre el particular que los Estados Unidos en los últimos 20 años ha tendido a polarizarse y polarizarse significa que han abandonado el centro racional y el espacio de compromiso posible si yo digo ojo con el asunto que voy a poner sobre la mesa que mi rival político es un traidor a la patria pues no hay posibilidad de discutir si el proceso de recuperación ahora que es el tema principal económico del COVID lo discuto si son 3 trillions o 4 trillions no yo no discuto con traidores cuando hay esta digamos elemento de descalificación del otro no hay posibilidad de soluciones de compromisos es tú morstua vita mea como decían los latinos tu muerte es mi vida y por tanto vas llevando a las democracias a solución a no soluciones más bien sino a esquemas de polarización que son producto de una conversación pública absolutamente contaminada esos señores son moralmente inválidos esos señores son enemigos de la patria esos señores son los traidores de no sé cuántos cuando tú favoreces y hay constancia de que hay potencias que se meten en eso en esos debates el tema del Brexit el tema de Cataluña ha sido ampliamente comentado y qué haces tú para decir tú eres catalán los de Madrid se quedan con todos a mi ojo también lo mando a pie de página este tema de empezar a discutir el federalismo fiscal desde la lógica de que todo el dinero de los regios se queda efectivamente en proyectos faraónicos del presidente nos dan a los chilangos me parece aterrador y si tú tienes agentes que puedan entrar a esa conversación pública y contaminar para generar una mayor división que es lo que llaman déjeme decirlo pomposamente pero se llama la integridad del debate público y cuando tú no tienes una digamos posibilidad de controlar esto sino que se te va por dos vías que son particularmente peligrosas uno gente que está interesada en debilitar un sistema democrático ahí está lo dejo para los Erdogan lo dejo para los Orban lo dejo para todo aquello que decía Gerardo y por otro lado cuando la mentira se instala en nuestras sociedades o sea cuando la mentira más pura y dura se instala en nuestras sociedades en este caso también auspiciada desde los gobiernos tú tienes una contaminación brutal del debate público por tanto dinero integridad del debate público esto viene desde Jefferson hasta los tiempos modernos ¿cómo consigues una democracia saludable si nos relacionamos con mentiras el tercer elemento rapidísimo que diría de los Estados Unidos es un país absolutamente fracturado por el tema racial como nunca antes fracturado por el tema económico ya hablé de eso tienes un sistema electoral absolutamente disfuncional ya está claro que el colegio electoral no funciona tengo la impresión de que va a tener cuatro años de vida porque no va a haber una presión demasiado fuerte ahora hubiese sido un escándalo como lo decía Carla hace un momento que por tercera vez en este siglo el que gana las elecciones pierde el colegio electoral le pasó al Gore le pasó a Hillary Clinton y si hubiese ocurrido ahora pues tú sabes esto ya no hay manera de sostenerlo el 61% de los norteamericanos según Gallup decía que el sistema el colegio electoral no funcionaba pero tengo la impresión ustedes son expertos en sistemas electorales que si no tienes una presión explícita en un momento determinado el tema va a dormir el sueño de los justos como ocurre cuando en Gran Bretaña de pronto los liberales suben y te dicen oiga ya se nos descuadró el sistema bipartidista pues es un escándalo tres, cuatro años y después cuando vuelven a la efectivamente la época esta dorada del bipartidismo como que se olvida tengo la impresión de que a pesar de que se va que va a dormir el sueño de los justos porque finalmente el colegio electoral habrá funcionado en consonancia con digamos la mayoría del voto popular pero eso no quiere que no esté ahí por tanto diría esos son los tres grandes temas que en los Estados Unidos y en las democracias modernas habría que revisar ¿qué impactos puede tener en el caso mexicano? bueno por una vez estar orgullosos de lo que tenemos es decir por un lado valorar decía el director yo no sé si los norteamericanos tendrán la humildad de decir oiga igual nuestros vecinos lo hacen mejor pero ciertamente esto ha sido un desastre no les voy a contar por supuesto lo terrible que ha sido esta semana pero para medios encuestadores analistas y políticos esto de no tener un INE con quien pelear es muy mal negocio es decir siempre es más útil decir oiga el PREP ¿por qué no funciona? a que de pronto te dicen fíjense la noche del martes no me detengo demasiado en los detalles yo estuve en un debate en una cadena norteamericana y era yo frente a un republicano de estos vigorosos un señor estupiñán de estos que decía no vamos a permitir una invasión de mexicanos yo le decía tranquilo todo esto es virtual yo estoy aquí desde mi casa participando en el debate y una demócrata que se daba por perdida o sea la noche del martes estábamos con la idea de que había ganado Trump y había diferencias de seiscientos y setecientos mil votos en el caso de Pensilvania entonces bueno esto ¿cómo lo van a remontar? bueno no me extiendo en el asunto el tener un INE que funcione el tener un INE que organiza procesos electorales si aquí en México tuviéramos lo digo en broma pero lo digo en serio si aquí en México tuviéramos tener el voto por correo pues si tuviéramos que confiar en el sistema postal mexicano a lo mejor votamos para elecciones del 24 no las del 21 Carla pero afortunadamente tenemos un sistema que funciona lo que si le plantea es la necesidad creo yo de buscar esquemas que garanticen la integridad o sea el debate este sobre el voto postal que todavía está presente no se ha resuelto del todo es ¿cómo garantizamos que haya una participación? yo espero que para el año próximo la pandemia ya nos haya abandonado pero ¿cómo garantizas participación con confiabilidad? en la integridad del sistema electoral que es un tema que en los últimos años de su vida había planteado Kofi Annan ha tenido varios debates en los últimos tiempos ir al voto electrónico en otro tiempo hubiera sido pues que bien es lógico pero recuerden que hace cuatro años se metieron los rusos en el voto electrónico entonces tú dices tampoco me puedo ir tan confiado un modelo así en suma no me extiendo porque además este es tema tuyo la integridad del sistema electoral sigue siendo un enorme desafío en tiempos de pandemia tiempos de también baja relativamente baja participación que ahí tenemos otra paradoja tienes a ciudadanos altamente politizados en todo el mundo hay una participación muy amplia que las redes sociales fomentan pero a la hora de ir a votar no necesariamente digamos responden con el mismo nivel ¿cómo garantizar? simplemente lo apunto educación política y una mayor participación un mayor compromiso y no decirle a nuestros ciudadanos ciudadanas y ciudadanas oiga hacer política no es solamente subir un tweet con una digamos expresión verbal más o menos afortunada una crítica eso es una forma de participar en el debate público pero no es el compromiso de un ciudadano por votar ahí veo una enorme digamos un enorme desafío y una enseñanza para el 21 elementos de orgullo para México de confianza de fortaleza yo espero que los partidos también tomen y los candidatos tomen nota de que es muy mala idea esto de no tener una autoridad que organice eso por supuesto yo creo que seguimos teniendo bastante confianza en el Instituto Nacional Electoral y hay muy buenas razones para confiar en él y ojalá se mantenga por supuesto esta confianza no igual con el tribunal pero ese es otro tema finalmente quisiera retomar el tema de si este es el final del populismo me quiero creer lamentablemente no el populismo es una forma digamos de organización política muy propia de los tiempos que corren y lo que ocurrió en Estados Unidos es una espléndida señal en los dos ámbitos que tú apuntabas los abordaré el tema del multilateralismo y el tema de la digamos forma de organización política el partido demócrata es una de las últimas expresiones de partido político tal como lo conocíamos en otra época que todavía existen en Occidente es una rareza lo que ocurrió en Estados Unidos si tú le echas un vistazo al sistema de partidos desde Italia o digamos más allá hasta toda América tú tienes una organización de partidos digamos no es exactamente igual pero es esto que algún teórico italiano llamó el partido personal partidos hechos a imagen y semejanza de un líder digamos más o menos carismático con capacidades electorales elevadas y todo el partido funciona digamos o está constituido en función de lo que el líder dice Mario Delgado a quien yo recordaba que estaba en Bolivia decía no hay ninguna confusión lo que diga el presidente es lo que pensamos nosotros yo digo y el día que el presidente deje de ser presidente que va a pensar ese partido es una cosa donde tú ves una ausencia de tesis centrales en los partidos salvo en este partido demócrata donde tuviste algo muy parecido a un debate organizado por Corrientes es decir lo que decía el senador por Vermont lo que decía la señora Ocasio Cortés lo que decían las distintas expresiones del partido era algo parecido a un debate ideológico no era el señor Sanders diciendo yo soy mejor que no sé quién porque yo soy más honrado que el señor Biden o soy más austero que el señor Biden era un debate de política de qué debe hacer el gobierno etcétera yo creo que el partido demócrata consigue en este caso entrar nuevamente a un sistema digamos a gobernar pero no suprime las tendencias populistas que están ahí porque el partido republicano Gerardo no te voy a devolver la pregunta ¿dónde está? se ha convertido en un partido salaz absolutamente funcional al líder que si el líder dice este líder que hace cuatro años execraban por arbitrario y por todo lo demás que se les impuso si dice que hay fraude o no hay fraude yo supongo que en última instancia lo que va a hacer el republicanismo es sostener las instituciones de los Estados Unidos pero la tendencia a usarlo como un partido escoba o un partido literalmente a servicio a servicio del líder fue clara tú tienes un republicanismo que se diluye brutalmente y esas tendencias hay de mí las veo en prácticamente todos los partidos no me extiendo pero si ustedes ven el debate comparado en toda América Latina y en toda Europa lo que tú tienes es una crisis de representación los partidos políticos han dejado de cumplir esa función de representar ánimos del electorado y por tanto cuando hay crisis de representación de los partidos tú tienes esta crisis de representación también de los parlamentos y cuando tú tienes esta crisis de que los parlamentos no sirven digamos no cumplen la función que los ciudadanos esperan volvemos a la lógica de que el señor el gran líder así somos los seres humanos que el gran líder nos resuelva años van años vienen y efectivamente esta idea del retorno del gran líder que en este caso representa a una dispersión digamos una atomización de intereses pero que conecta con un estado de ánimo diferente lo tenemos presente en prácticamente todo el mundo lo que está ocurriendo en los Estados Unidos es yo creo un giro en un sentido positivo pero en modo alguno es una idea de que las condiciones ahí me remito al análisis beberiano clásico el contexto carismático en este caso sería el contexto la ecología para señalar un tema que te es grato populista sigue presente crisis de representación hiper simplificación de los problemas a problemas complejos dame soluciones fáciles pues está mucho mejor dar abrazos que balazos o decir que los muertos que tenemos es porque a Calderón se le ocurrió una guerra hasta así yo también sería político de soluciones de ese tipo claro a mí no me lo creen pero a los líderes populistas Erdogan dice este país lo vamos a rescatar porque Santa Sofía será mezquita eso es un polarizador no gana nada Turquía con eso pero regreso al punto no creo que sea el fin del populismo el populismo todavía tiene muchos años que cumplir lo que creo es que cada vez más países se dan cuenta que estos líderes electos para gobernar no gobiernan se dedican a hacer campaña todo el tiempo a Donald Trump alguien le tiene que avisar que ya perdió hoy su tweet matutino ¿cuál fue? la bolsa va de maravilla y ya tenemos cerca la vacuna le digan sí, sí señor que usted ya perdió es inútil que siga haciendo campaña pero ellos están programados para hacer campaña y por tanto a confrontar o sea no hay manera de que liberen que entreguen efectivamente bienes públicos porque están metidos en la campaña permanente y termino pues por supuesto es una buena señal pero veo que la ecología sigue ahí el multilateralismo no puedo estar más de acuerdo contigo tenemos cuatro frentes todos ellos importantísimos para México en los tiempos que corren la OMS o sea seguimos en pandemia y reforzar o no reforzar la OMS será una señal importantísima de Biden en teoría nosotros estamos del lado del multilateralismo ¿qué hacer con la Organización Mundial de Comercio? ¿cuándo? tú conoces muy bien eso el comercio se nos va a caer 30% el año próximo 30% el internacional y países como el nuestro que tanto dependen de él vamos a sufrir mucho y obviamente ya lo decías tú la agenda climática y todo lo que tiene que ver con paz y seguridad no es cosa menor pero lo dejo ahí muchísimas gracias Felicidades muchas gracias gracias doctor Curcio muy amable le doy la palabra al señor director Raúl Contreras Bustamante por favor señor director pues como lo ofrecimos creo que el conversatorio ha sido excelente enriquecedor ha quedado muy claro la vastísima cultura que tiene el doctor Curcio no solamente en el tema de las elecciones sino en todos los aspectos de política internacional yo creo que como conclusión si se fijan bien ni el doctor Curcio ni la consejera Humphrey ni Gerardo Gil Valdivia ni Sonia ni Alfonso dan la más mínima posibilidad de que se revierta el resultado de la elección o sea se quedó a valores entendidos muy claro de que Donald Trump ha perdido la elección y que como quiera que sea la democracia norteamericana está dando una lección de que si operó de alguna manera los checks and balance y finalmente están enviando a Donald Trump a su casa lo cual creo que ha permitido que en muchos lugares del mundo todo el mundo duerma más tranquilo y creo que ese retorno a la ciencia que Biden ofrece pues es muy bien visto en las universidades porque finalmente lo que estamos actualmente esperando es que llegue enero para que vengan todos estos cambios que ha adelantado muy bien Leonardo y Gil Valdivia yo creo que lo interesante de todo esto es que en este sistema electoral diseñado para controlar la supremacía blanca no se dijo de manera contundente pero está diseñado o fue diseñado así que se quedó estacionado es otra cosa creo que con tantas conclusiones que nos comentó la consejera y el doctor lo que hace falta es una nueva enmienda yo creo que ya el tema el tema de rediseñar el republicanismo norteamericano da para una nueva enmienda que va a tardar probablemente sí creo que la parte del crecimiento demográfico de Estados Unidos va inevitablemente en el camino de que la supremacía blanca es cada día más minoritaria desde el punto de vista demográfico y tendrá que venir en algún momento esta nueva enmienda pero creo que no se puede hacer pequeños parches en el sistema está muy rebasado creo que es obsoleto y sobre todo es muy peligroso para Estados Unidos realmente Estados Unidos está viviendo un momento peligroso el hecho de que su propio presidente sea el que empezó a descalificar pues a una institución federal como el Correo empezó a señalar que habría fraudes que se estaban preparando donde acusaba pues a las autoridades electorales y algo que no escuché es decir un reconocimiento a los miles de norteamericanos que trabajaron en la elección esa es una acusación de fraude contra los ciudadanos que estuvieron y que siguen trabajando en el conteo de votos lo cual creo que no ha sido invocado yo quisiera agradecerle al doctor Leonardo Curcio y como decimos aquí en la facultad el que propone algo lo hace yo te compro la idea de que terminando el proceso electoral hagamos un seminario permanente para estudiar el futuro del sistema presidencial y del presidencialismo en el futuro porque creo que es necesario que si el sistema que ha sido siempre señalado como ejemplar en materia del sistema presidencial ya entró en crisis pues es momento de revisar este este sistema de gobierno creo que afortunadamente hoy la conclusión que todos tenemos es que las publicaciones de la academia como este libro de como mueren las democracias de Levinsky y Ziblatt si hicieron mella parecía que nadie las escuchaba pero creo que si hicieron mella y finalmente este la mayoría de los ciudadanos aunque siempre es preocupante todos los millones de norteamericanos que siguen votando por Trump pues es una cosa que está así como para que también abramos un seminario pero con la facultad de psicología así para ver qué sucede pero si es importante este freno al populismo a la demagogia a la mentira que está que está dándose la lección que están dando los medios norteamericanos aunque son distintos allá todos los medios si dicen a qué candidato apoyan este es algo que a nosotros nos suena desconocido pero que finalmente se han atrevido a ponerle un freno a esta actitud autoritaria populista demagógica y lo compramos Leo trabajemos sobre el futuro del federalismo que es esencial para la vida republicana la crisis de la representatividad porque finalmente cuando la república surge como contrapeso a la monarquía pues era para que la soberanía popular expresada a través de los sistemas de representación pudiera ejercer y si está fallando la representatividad política está en verdadero problema esta forma de gobierno republicana así que muchas gracias te quedas en casa conste que seguiremos trabajando acabando la elección para este análisis y nuevamente agradecerle a la consejera que le haya dado algo de su valioso tiempo a la facultad de derecho y a los organizadores por este magnífico evento que creo que le ha sido de una gran utilidad no solamente a la comunidad de la facultad de derecho sino a la comunidad universitaria y a la sociedad en general que está viendo este programa a través de las redes sociales y que afortunadamente de las cosas que nos deja esta pandemia positiva lo está viendo muchísima gente que sería imposible haberle dado cabida en un auditorio universitario así que creo que la universidad está cumpliendo con su compromiso y su obligación de generar conocimiento y ponerlo al alcance de la sociedad muchas gracias y un abrazo para todos y felicidades gracias gracias director gracias Lorena por todo gracias a todos y a todas buenas gracias